Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la forma de crear un objeto para LiveBeard, de definirlo a través de un fichero XML y además vamos a utilizar la funcionalidad de hacerlo con el editor Emacs en el modo NXML cargando los esquemas que nos facilita el proyecto. Es una forma inicialmente que puede parecer un poco compleja de hacerlo, pero yo quiero enseñaros con este vídeo lo potente que puede llegar a ser la posibilidad de tener un fichero de configuración de lo que sea. En este caso vamos a hacerlo el ejemplo con una red para un sistema de virtualización en el que vamos a utilizar los esquemas y vamos a comprobar que el formato es totalmente correcto y vamos a validarlo al vuelo. Entonces ahí lo que aparece tenemos el sitio web de LiveBeard en el que veis los diferentes objetos que se pueden crear para la API. En concreto, pues ahí veis los dominios, es decir, lo que son las máquinas virtuales, las redes, temas de almacenamiento, los snapshots, otro montón de cosas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener esta página web abierta en la que vamos a tener la definición de las redes. Porque en un momento dado ahí tenemos lo que son los elementos y lo que son los valores que podemos ir haciendo por tener siempre una referencia completa. Y entonces en principio nosotros podríamos crear una red simplemente viendo la información que aparece en la documentación. Sin embargo, existe además una ventaja que para eso tenemos aquí la terminal abierta en la que hemos hecho, lo que hemos hecho es clonar el repositorio de LiveBeard. Hemos clonado solo el repositorio docs esquemas donde vienen los esquemas de los diferentes objetos. Es decir, lo que utiliza LiveBeard para validar el formato de cada fichero XML está escrito en formato RelaxNG. Lo que voy a hacer yo es que voy a utilizar EMAX con el modo NXML en activo y voy a cargarle un esquema. Lo que pasa es que si hay una circunstancia es que EMAX no carga el formato RNG directamente, sino que utiliza el modo compacto que es RNC. Entonces lo que voy a hacer es transformar el esquema NetworkRNG a NetworkRNC. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer gracias a una herramienta que se llama Trunk, que tengo ya aquí descrito en el comando que voy a utilizar. En el que ahí veis lo que hago es que simplemente les digo que como parámetro de entrada voy a utilizar un formato RNG de salida RNC. Y lo que voy a llamarle el nombre es lo mismo pero con la extensión RNC. Si veis eso, lo que ha producido de salida son estos tres ficheros porque NsNetwork.RNC depende de los otros dos. Simplemente entonces se crean también los esquemas RNC del Network Common y el Basic Types. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, me salgo de aquí de este directorio por no modificarlo más y simplemente lo que voy a hacer es que voy a crear una red tipo NAT, por ejemplo. Voy a llamarla red1, por ejemplo, al fichero simplemente. Y cuando abro en EMAX, yo porque ya lo tengo habilitado, veis que en la parte de abajo me pone que se ha habilitado el modo NXML y que ahora mismo el documento que tengo abierto, que está vacío, es inválido. Y además me dice que no está utilizando ningún esquema. Lo primero que voy a hacer es cargarle un esquema. El esquema en formato RNC, en RelaxNG Compact, es el que voy a cargarle y le voy a cargar el esquema de redes de Leadbeard. Entonces lo que voy a hacer, bueno, el conjunto de comandos que se utiliza para eso, sabéis que en EMAX muchas veces son muy largos, lo comento es control C, control S, control F. y aquí pues le pongo la ruta a, no me acuerdo ahora mismo en qué directorio lo he ubicado, un momentito, en esquemas, en esquemas, Leadbeard, Docs, esquemas, y es network.rnc. Cargo ese fichero, bueno, me dice que si lo quiero guardar localmente, le voy a decir que no, y ahora mismo ya me está utilizando un esquema de redes de Leadbeard. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? La ventaja que tiene esto es que él me va a validar al vuelo el formato, el documento que yo le voy a escribir. Evidentemente no lo voy a escribir solo con el esquema cargado, sino que voy a estar viendo la documentación. Y además, si me apuráis, yo lo que voy a hacer también es, por tener una referencia, y por ello enseñar lo que vamos a tratar de conseguir, voy a hacer un, aquí, fijaros, nosotros ahora mismo en esta máquina tenemos definida una red por defecto, que vamos a sacarla, vamos a sacar el XML por pantalla, porque nosotros lo que vamos a construir es algo similar a esto. Me lo voy a poner un poco más grande para que se vea. Nosotros lo que vamos a crear aquí, en el XML, es algo similar a esto. ¿De acuerdo? Dejo esta terminal auxiliar aquí, porque yo creo que va a ser cómoda tenerlo para cuando me haga falta. Y también voy a ampliar un poco la de arriba. ¿De acuerdo? Evidentemente lo que me indica es que yo para definir una red, y ya lo estáis viendo aquí en la documentación también, lo que voy a tener que definir es el primer objeto que voy a tener que definir es network. De todas formas, fijaros, en el momento en el que yo utilizo NXML con el esquema ya cargado, cuando le abro la etiqueta, me marca en rojo, diciéndome que es inválida, y yo con el escape tabulador puedo ir marcando las opciones que tengo, y ya automáticamente él me rellena, en este caso la única opción que tengo es escribir network. ¿De acuerdo? Luego, dentro de escribir network yo tendría la opción de pasarle algunos atributos. ¿De acuerdo? De hecho lo estáis viendo ahí en la ayuda del IPv6, que por ejemplo habilita el IPv6. En este caso yo no voy a habilitar IPv6, y entonces la etiqueta network la cerraría. Simplemente aquí lo que voy a hacer es abrirla y cerrarla, y me la cierra automáticamente. Sin embargo, fijaros, aunque yo tenga abierta y cerrada la etiqueta network, ahí me está marcando en rojo, que hay un elemento, si yo me pongo encima me dice, falta el elemento name, con lo cual ya me está diciendo que yo aquí evidentemente lo que tengo que abrir es un elemento name, que ya os digo, puedo ir completando con el escape tabulador para el autocompletado de las etiquetas. ¿De acuerdo? El name, como lo estamos viendo de todas formas ahí abajo, en lugar de venir como atributo, viene como un valor de la etiqueta, y le voy a poner el nombre, le voy a poner el mismo que tiene puesto el fichero XML. ¿De acuerdo? Ya con esto, en principio, ha cambiado la validez del documento. En este momento me está mostrando el documento válido, me está mostrando el documento válido XML, es decir, que el documento está bien formado y tiene los elementos obligatorios, pero todavía no es una red que yo quiera, como la que yo quiera, digamos, utilizar. Lo mínimo que, digamos, tiene que tener una red es un nombre, pero en este caso, además, yo he dicho que quiero tener una red de tipo NAT. ¿De acuerdo? Entonces, lo lógico sería que pusiera el resto de elementos para definirla como una red NAT. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo optar o no por rellenarle un identificador único, un UID, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿vale? También para aprovechar aquí, ¿veis? Cogería y añadiría la etiqueta UID. Bueno, ¿y de dónde saco yo un UID? Me lo invento, lo copio, lo pongo numéricamente, sabéis que el formato del UID es como el que aparece aquí abajo. Normalmente, lo que suele ser más cómodo es sacarlo y pedírselo directamente al kernel a través del directorio PROC. Cuando nosotros simplemente hacemos un CAD de este fichero, del PROXIS KERNEL RANDOM UID, nos va a mostrar, cada vez que le pidamos, nos va a dar un UID nuevo que nosotros podemos utilizar aquí, ¿vale? Para añadirlo. Ya digo, este no sería necesario porque cuando nosotros le pasemos una red a LibBird, LibBird le asignaría un UID concreto, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cargamos, digamos, por ir añadiendo otros elementos. ¿Qué más nos haría falta? Nos haría, veis, ahí que se especifica el modo NAT a través de un elemento que es FORWARD. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, lo añado FORWARD, ¿veis? Y además, voy a FORWARD, ¿veis? Y ahora, aquí, con el tabulador, ¿veis que puedo añadir el dispositivo, especificar las posibles, el MANAGED o el MODE, ¿veis? Entonces, voy a poner, por ejemplo, el MODE. Y el MODE, de nuevo, abro comillas y me da las opciones. Es decir, daros cuenta, digamos, que lógicamente lo único que tiene esto es el mismo esquema de validez con todas las opciones completas que proporciona LibBird, pero metido dentro del editor, ¿no? Lo cual, evidentemente, yo tengo que saber lo que estoy haciendo, pero yo cuando haga una modificación de un feature XML, tengo un respaldo importante, ¿no? A la hora de hacerlo así directamente con el editor, ¿no? Entonces, yo le voy a poner el modo NAT, en este caso, ¿vale? Y voy a cerrar FORWARD, ¿de acuerdo? Para cerrar, lo que estoy utilizando es el escape tabulador que me está validando, digamos, continuamente el documento. Si ves en el de abajo, si ves en el fichero XML de la red que ya tenemos definida en esta máquina, en la red por defecto de LibBird, especifica para NAT, dentro de la etiqueta NAT, especifica el conjunto de puertos que sería válido. Es decir, los puertos no privilegiados, ¿no? Vamos a poner para este modo exactamente lo mismo, ¿no? Es bastante razonable que se utilice eso y entonces abriríamos... ¿Vale? También nos puede determinar, digamos, qué direcciones podríamos utilizar ahí. ¿Veis? Ahí, yo al cerrar esta etiqueta me lo marca inadecuado porque en este caso necesita los atributos, ¿vale? Entonces, necesita que se especificen por atributos. Start y pondría el 1024. End Bueno, y si no supiera yo me pondría el End automáticamente. de acuerdo, estaríamos en el Forward. y ahora habríamos definido, digamos, el que va a utilizarse un modo NAT con esta red y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un bridge, ¿de acuerdo? Un bridge al que se van a conectar los equipos, las máquinas virtuales y que va a ser el que se va a encargar de hacer forward, el que se va a encargar de hacer NAT hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces definimos aquí el bridge el bridge que le vamos a poner de nombre pues le vamos a poner por ejemplo br2 ¿vale? porque no lo tengo yo en uso en esta máquina. Y además ahí si yo cerrase por ejemplo bueno, sería suficiente veis que por ejemplo los que tiene puesto debajo tienen dos atributos adicionales que son el STP el 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 protocolo de los de los bridges para evitar los bucles que lo tiene habilitado lo voy a habilitar también aquí por ejemplo fijaros en el STP si yo marco me abre automática ante las comillas y si yo le doy le diera a a las opciones me pone o y si le doy de nuevo me dice que las dos opciones son o on o off ¿vale? en on ¿de acuerdo? y bueno aquí también pone el el delay ¿no? el delay cero y cierra el bridge ¿de acuerdo? venga también podemos podemos ponerle una una mac a ese bridge podemos ponerle una una dirección mac y ahora de nuevo tenemos la misma circunstancia que con el uid es decir tenemos que poner una mac que no esté en uso tendríamos que utilizar un número aleatorio y además tendríamos que por hacerlo correctamente respetar el fabricante en este caso el fabricante son los tres primeros obstetos que son el 525400 se refiere a una mac que ha generado el leadbeard yo tenía por aquí no sé si lo tendré aquí guardado en el no aquí no lo tengo en el en el en este en esta terminal la tengo en la misma que tengo abierto el emax voy un momentito a guardarlo y voy a abrir el emax para enseñaros este comando vale para generar una mac aleatoria para leadbeard vale entonces simplemente con un en scl lo que sacamos son tres números en esa decimal aleatorio y con set se lo pasamos a la cadena 525400 se lo pasamos de esa forma de manera que si yo hago esto veis cada vez que lo ejecute voy a tener una mac aleatoria hay muchas formas de hacerlo lo podéis hacer simplemente a mano si estáis seguros de que no se lo apaco nada cojo cualquiera de ellas y de nuevo edito el fichero vale y ahora pongo esa mac última que había obtenido y volvemos a dejar abajo el el valor de la red de la red default vale cerramos mac ya se va apareciendo bastante a lo de abajo y ahora lo que vamos a asignarle es una dirección ip de acuerdo vamos a asignarle una dirección ip al bridge entonces abriríamos ip y en este caso yo lo que pondría es una dirección me está diciendo me está dando un error aquí que no me reconoce este valor de ip vamos al voy un momentito a ver estoy viendo digamos estoy buscando en la documentación el elemento ip y el elemento ip si es es correcto al nivel en el que lo estoy manejando vale no tengo nada abierto voy a escribirlo directamente no entiendo ahora mismo por qué no me está dando voy a ponerle por ejemplo un direccionamiento que yo no estoy utilizando el 10 10 10 10 1 no entiendo por qué por qué mientras lo estaba poniendo no me lo daba como válido sin embargo al terminar de definirlo si me ha permitido y me lo reconoce no lo sé ahora mismo por qué cuál es el problema que ha tenido con ese elemento el fichero XML en cualquier caso una de las cosas que veis que también dentro automáticamente al definirle una ip al bridge podemos definir un servidor DNS que se va que el IP lo va a crear directamente con DNS más y le podemos poner el rango de las direcciones que se van que se van a a ofrecer no entonces pues simplemente yo definiría el objeto este de HCP vale de nuevo me está dando errores con el con el con los objetos no me muestra en el auto completado desconozco por qué esto lo está haciendo ahora mismo y yo simplemente aquí diría pues por ejemplo eso el rango de direcciones que son válidas pues yo le diría por ejemplo que para repartir direcciones pues la utilizarse de la 10-10-2 y terminarse en la 10-10-2-54 por poner un rango digamos completo digamos de todo el segmento con esto veis que lo que hemos hecho realmente es reproducir la misma red que tenemos abajo pero en todo momento hemos estado haciendo una validez al vuelo y aunque este ejemplo evidentemente es muy sencillo por esto que tenemos la misma red del mismo tipo abajo lo que nos da la opción digamos de validar el esquema continuamente lo que nos da la opción es si tuviéramos que hacer otro tipo de red con otras características diferentes a las que tenemos en una red previamente definida o un fichero xml que no supiéramos cómo formarlo podríamos gracias a esto digamos crear una red con otras características esa es esa es la la principal ventaja que incluye esto entonces cuando nosotros tenemos que tocar ficheros de elibird que no tenemos referencia directamente y los elementos que utilizamos para manejar la app y no nos proporcionan esa funcionalidad es decir si estamos utilizando bitmanager esa opción no viene o si estamos utilizando bitsh no aparece directamente la forma de poner ese parámetro que es posible porque no todo está contemplado en las herramientas de más alto nivel simplemente esa opción queremos ponerla y necesitamos validarla pues la forma correcta digamos de hacerla sería por ejemplo así digamos lo que estamos haciendo es utilizar directamente el esquema y comprobando que todos los elementos que estamos incluyendo en ese fichero de XML son correctos entonces estamos seguros ahora mismo que si este fichero lo cargásemos a esa red sería valida de todas formas litbit nos proporciona un un comando para validar validarla los esquemas que es virt XML validate que lo que hace es verificar efectivamente que ese fichero XML es válido para el esquema correspondiente como 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 el objeto correspondiente y entonces sería digamos lo lógico que tendríamos que hacer antes de pasarle el objeto a la API para pasarle el objeto a la API es decir para que esa red la cargamos la cargarla en nuestro sistema pues utilizaría de nuevo virsh menos seque en dos puntos barra barra system porque estoy utilizando la conexión de sistema a litbit y ahora haría un net create y le pondría red1 XML la red esa se ha creado de acuerdo eso significa que yo tengo voy a ponerlo un poquito más grande una dirección o sea una interfaz de red que es un bridge que se llama BR2 que tiene esta dirección que le habíamos puesto en MAC y que tiene esta dirección IP que le hemos definido es decir hemos creado un bridge en nuestra en nuestra máquina con las características que le hemos puesto pero además tiene que haber un proceso DNS que es definido por este fichero de configuración que si lo vemos lo que estará que si lo vemos pues tiene el rango que le hemos puesto y reparte direcciones en el bridge BR2 como es lógico es decir ese es el es el servicio de HCP que se ha lanzado y además no hace falta sudo para esto además se ha añadido una red de una regla de tipo NAT al segmento 101010 para para ser precisamente NAT veis ahí los puertos lo que hace lo hace con varias reglas que son estas tres de acuerdo el enmascaramiento IP y luego además otras reglas más que añade digamos para hacerlo digamos correctamente pero fundamentalmente esas tres esto en principio digamos cuando cuando manejamos Libbit inicialmente puede parecernos un poco más complejo evidentemente que utilizar otro sistema de virtualización más amigable pero tenéis que verlo también digamos desde el punto de vista de la potencia que tiene es decir Libbit nos permite configurar objetos con muchísimo más detalle con muchísimas más opciones que los sistemas de virtualización que estaría acostumbrado hasta ahora sistema de virtualización digamos de usuario final tipo VirtualBox y lo que sí evidentemente toda esa potencia y esas opciones de configuración incluye pues que tiene una dificultad añadida pero que yo creo digamos que con esta opción de manejar esquemas bien directamente o bien a través de vuestro editor preferido pues bueno pues nos compensa digamos de alguna manera y evidentemente cuando nosotros queremos hacer una configuración compleja no solo tenemos la documentación sino que el hecho de tener los esquemas nos facilita de alguna manera todo esto bueno espero que haya resultado útil el vídeo